La Sala 20 del Museo Nos encontramos en la Sala 20 del Museo, que reúne los trabajos del pintor italiano, aunque nacido en Berlín, Máximo Campigli, y de la escultora Marisa Fernández. Campigli trabaja como pintor, grabador, periodista y escritor, y se inició en la pintura en París a comienzos de los años 20, con una obra influida por el periodo noclásico de Picasso y la pintura metafísica. Es uno de los artistas más representativos de lo que se llamó el retorno al orden del arte europeo de entreguerras. Un acontecimiento fundamental en la trayectoria de Campigli fue su descubrimiento del arte etrusco, ejemplo de la revalorización de la tradición clásica en el arte y de los lenguajes plásticos basados en principios inmutables. La obra instalada en la sala, Mujeres jugando, está fechada en 1947 y 48, y es un buen ejemplo de las figuras femeninas distantes, atemporales, que pueblan el universo creativo del pintor. En el cuadro, dos mujeres juegan al molino o al kerque, un juego de mesa tradicional cuyos orígenes se remontan a la Roma clásica. Aunque está pintada al óleo, la superficie áspera y granulada del cuadro le da una apariencia de fresco o de pintura mural. Marisa Fernández estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao a mediados de los años 70 y en 1979 creó con el también escultor Juan Luis Moraza el colectivo CVA, Comité de Vigilancia Artística, centrado en el arte conceptual. En 1984 realizó sus primeras obras en solitario. Es una de las escultoras españolas más respetadas y autora de un trabajo escultórico de raíz abstracto que busca lo poético y expresivo y que destaca por el uso del color y por la utilización de materiales poco convencionales como el yeso o la goma espuma, o en este caso, la madera. En la sala se han instalado dos piezas suyas. La escultura Melena, realizada en 1988 con madera y cable de acero, y formada por tres pesados bloques de madera construidos con tablones de pino de diferentes tamaños que cuelgan de la pared de forma aparentemente aleatoria. La madera ha sido teñida por la escultora, pero no sometida a excesivos procesos de lijado y refinado, lo que permite a quien la contemple imaginar texturas y rugosidades que rompen su geometría y sugieren una particular topografía. La otra obra es un dibujo realizado en 1988 con óleo sobre papel, que aparece casi como un tablero en el que una serie de formas geométricas irregulares contempladas a vista de pájaro remiten a una particular memoria biográfica. Una memoria relacionada con el recuerdo de tierras de Labranza y paisajes de Castilla. Las referencias al campo, a las tareas de Labranza y a sus propios orígenes rurales han sido habituales en la obra de Fernández.